El proyecto se llama Pequeños Museos, es un proyecto que indaga sobre vínculos entre objetos y personas y básicamente tiene la intención de introducirse en la casa de personas a ver su pequeño museo y que a través de esos objetos poder descubrir sus narrativas personales. El proyecto tiene una característica de ser algo experimental en el sentido de que la idea de llegar a esas personas es a través de un anuncio en los clasificados del diario, entonces que las personas se acerquen al proyecto y de esa manera se juega una cosa medio performática de lo que pasa en un momento. Entonces hay ejes temáticos planteados en ese sentido, pero no hay personajes establecidos.